... Queridos terráns, me presento ante vosotros tras los últimos acontecimientos para llamaros a la razón. Que ningún humano niegue el peligro que corremos en este momento. Y mientras luchamos unos contra otros divididos por pequeñas rencillas de nuestra historia común... ...la amenaza de un conflicto aún mayor se cierpe sobre nosotros... ...amenazando con destruir todo lo que hemos conseguido. Ha llegado el momento de que nosotros, como naciones e individuos... ...dejemos de lado nuestras ya viejas disputas y de que nos unamos. Una guerra imposible de ganarnos a techa. Y deberemos buscar refugio en las tierras altas si somos barridos por nuestro río. La confederación ya no existe. Cualquier semejanza con la humildad y protección que una vez nos ofreció es ahora un fantasma, un recuerdo. Y con nuestros enemigos sueltos, ¿a quién te diréis propiedad? La devastación sufrida a manos de los invasores alienígenas es evidente. Hemos visto nuestros hogares y comunidades destruidas por los calculados ataques de los brotos. Hemos sido testigos de cómo nuestros amigos y seres amados eran consumidos por la pesadilla enceana. Por muy inaudito y por muy inimaginable que pueda parecer, estos son los signos de nuestro tiempo. Ha llegado el momento, compañeros Terrans, de unirnos bajo una nueva bandera. En la unión está la fuerza. Muchas de las facciones disidentes ya se han unido a nosotros. Entre todos, tendremos que franguar con un todo indivisible, capitulando solo a un trono. Y desde ese trono, os velaré. A partir de este día, que ningún humano luche contra ningún humano. No dejemos que ninguna agencia terrán conspire contra este nuevo origen. Y no permitáis que ningún hombre se alíe a los poderes de los aliens. Y a todos los enemigos de la humanidad, no os interpongáis en nuestro camino, porque ganaremos no importa el precio. Gracias por ver el video.